Entonces, Diego, según lo que ha pasado en esta reunión, necesitamos que para hoy agregues la funcionalidad de videollamadas dentro de la aplicación. Diego? Sí, para hoy, sí, sí, sale. Perfecto, sólo eso quería escuchar. Ahora sí me despido y que tengas un buen día. ¿Para hoy? Oye Siri, en serio necesito tu ayuda. Estoy en problemas. Bueno, Diego, eso te pasa por no ir a la universidad y sólo estar de bootcamp en bootcamp. Estamos graciosos. Oye Siri, en serio sí necesito tu ayuda. Tengo que agregarle la parte de videollamadas a mi aplicación. Está bien Diego, te ayudaré. 1. Puedes usar WebRTC para implementar la comunicación en tiempo real. 2. Prepara el servidor para manejar las conexiones y asegúrate de que los servidores de red estén configurados correctamente. 3. Incorpora el WebRTC en tu aplicación. 4. Diseña la interfaz de usuario para gestionar las videollamadas. 5. Implementa la lógica para el flujo de llamadas, manejo de eventos en tiempo real y seguridad. Todo esto lo podrías terminar en quizás una semana, pero conociéndote seguramente te tardará un mes. Ah, ¿y ahora qué hago? Oye Siri, dame una solución pero para terminarlo hoy. Para hoy. Mmm, ya probaste Stream. ¿Stream? Veamos, construye videollamadas dentro de tu app rápido, justo lo que necesitaba. Un API para llamadas, genial. Alta calidad de conexión, herramientas flexibles para los permisos y moderación, transcripción de audio en vivo, experiencia de usuario, imagino que ya te da la UI lista y te permite personalizarla, está genial. Y optimización de video, perfecto. Ahora el problema es que seguro esto solo es para web, pero yo necesito agregarlo en mi aplicación. ¿Qué puedo hacer? Ah, no, mira. Tiene soporte para React, para Android, React Native, iOS con Swift y Flutter. Perfecto, justo mi aplicación está en Flutter. Puedo ver los SDKs aquí. Algo que me dio curiosidad al inicio es que vi que acá tiene el apartado de audio. Mmm. Ok, veo que tienen diferentes APIs. Uno para videollamadas, otro para llamadas solo de voz y otros también para hacer live streaming. Perfecto. Ah, también puedo crear mis salas de chat y de audio. Bueno, por ahora solamente me interesa lo de videollamadas. Voy aquí. ¿Qué tan complejo será integrarlo ahora? Como yo quiero Flutter, voy a Flutter. Y aquí tienen tutoriales de videollamadas, de salas de audio y de live streaming. Perfecto. Yo solamente quiero de videollamadas. Oh, mira, ya tienen un video listo en el cual puedo seguir el tutorial y tienen como un codelab en el cual puedo seguir todas las instrucciones para integrar mi proyecto. Bastante sencillo. Me dicen que puedo testear esto ahora mismo en una web. Interesante. ¿Funcionará? Vamos a probarlo. Hola, hola. Funciona. Sí, funciona. Bueno, bueno, todo esto se ve genial. Pero ¿qué tan caro puede ser? Solamente quiero probar ahora. Vamos a Pricing. ¿Qué dicen los precios? Wow. Gratis. Esto me gusta. Ok, tenemos una versión gratis que me da 66 mil minutos y 100 dólares de crédito. Y luego, si quiero escalar, aquí están los precios. Tenemos la versión Free for Makers. Te dan 100 dólares de crédito gratis y tu compañía tiene menos de 5 miembros y factura menos de 10 mil dólares al mes. Está genial para un producto o una empresa que recién está empezando. Era todo lo que me faltaba saber. Ahora sí, sin miedo al éxito, vamos a implementarlo. Por fin, la app terminada. Ahora la prueba de fuego. Veremos si funciona en mi celular. Funcionó. Soy un dios. Funciona bien, pero me estoy haciendo una videollamada a mí mismo. Necesito probar con alguien más. ¿Quién podría ayudarme? Ahora que recuerdo, tenía un sobrino que le estaba gustando la programación. Algún día seré un gran programador. A ver, voy a preguntarle. ¿Qué es lo que se llama? Hola, Estefano. Tu celular ha sido... Ahí llego. ¿Otra vez? Ya no voy a volver a caer. Espero que esta vez no sea una broma. ¿Funcionó? Ahora voy a hacer una llamada. Hola, Estefano. Hola, tío Diego. Ah, una pregunta. ¿Tú creaste esta app? ¿Y para qué sirve? Buena pregunta. Esta app te permite hacer videollamadas. Ah, pero ¿no sería más fácil haber enviado un link de mi todo eso? Claro, pero con eso no podrías tener llamadas integradas dentro de tu aplicación, sino usarías otro... ¿Estefano? ¿Estefano? Ay, este chico ya se fue. Pero bueno, bueno, lo importante es que ya pude probar la aplicación. Funciona muy bien. Ya pude integrar videollamadas dentro de mi aplicación. Y ahora le voy a decir a mi jefe que ya cabe con todo. No. 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 Lewis t아요. No. Gracias por ver el video.